que wey que wey aaaah y ya se wey para que no te para trabar no se wey LASA MEDO la misma a huevos osea por que si agrega eh e wey no vamos a hacer la vida si wey no vamos a hacer la vida ehh wey no te pases de lanza ¡Suscríbete al canal! ¡Estupido! ¡Estos venezanos! ¡Para que pongan parejo! No, 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 no... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Jaja, mordido! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! me quiere despackear el buen puto? no, 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 no ¿Quién? Un lobo, el que se parece un matrimonio. Sí, el matrimonio. El mango le encanta porque queda matrimonio y se nota. ¿Quién está? ¿Hasta ahí? ¿Quién es el matrimonio? ¡No! ¿Otra o qué? ¡Muy a tu madre puto! ¡Uuuuh! ¡Chao! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Muy a tu madre! ¡Muy a tu madre! ¡Span barrio! ¡Ey! ¿Por qué esa misión, güey? No sé, misión. ¿Quién te lo puede? En serio, lo tengo de la misma venta. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¿Cantan? ¿Cantan? ¡No! 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 ¡Ya te vas, wey! ¡Ya te vas! ¡Ya! ¡Qué bueno! ¡Qué curioso! ¡Ey! Bueno, no habías visto esa boca, la neta Me quedaba acá como... ¿Este que sí? ¿Tú hubieras visto otro? Se dormía ahora ¿Tú hubieras visto otro? Si tuvieras quedado de qué ¡Arre, wey! ¡No! ¡No! Sí, tí! ¡No! ¡No! Venga, venga, vamos a ver con el otro Ay, que llames a la hermana, ¿eh? ¿Qué llames? Alvayas Alvayas Hace mucho tenía un equipo de... ¿Eh? A ver... Foxy El de Borja, ¿no? Así va Qué molesto hacer de esto No, no, no Pero no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Cómo no vas a... A ver, si ves. A ver, si ves. Cómo no vas a... ¿Vale? Qué es lo que va a hacer. Lo va a hacer. No va a hacer nada de esa mierda. Le dices que tú vas a dar. Mando la boca me va a dar. ¡Así güey! ¡Apáete, puto! ¡Oh, qué es lo que te va a hacer! ¡O lo vamos, güey! ¡No vamos, güey! ¡Ah, chico! ¡Vamos, güey, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay, no, güey. ¡Gracias!